¡La maravillosa pompa de jabón! Me encantan las pompas de jabón. ¿A ti no? ¿Por qué has reventado esa pompa de jabón? Pero si hay muchas más, Lola. ¡Os haré un montón! ¡Es muy fácil! ¡Mira! Paco, ¿tú crees que existen las pompas que no explotan nunca? ¿Pompas de jabón para toda la vida? ¡Guau! ¡Sería genial! He vuelto a poner agua y jabón. Así podremos hacer cantidad de bombas. ¿Nos ayudas? A la de tres, soplamos juntos. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Caramba! ¡Qué fuerte hemos soplado! ¡Guau! ¡Tienes razón! ¡Guau! ¡Es fantástica esa pompa de jabón! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Es la más bonita que he visto en toda mi vida! ¡Polemos jugar con ella en la pelota! ¡No! ¡Así la reventarás! ¡Es grande, pero sigue siendo una pompa de jabón! Y las pompas son muy frágiles. ¡Ya has visto qué ha pasado! ¿Crees que reventará la pompa si toca el rosal? ¡Oh! ¡Y si toca el piro también! ¡Uf! ¡Uf! ¿Ves algo más que pueda reventar la pompa de jabón? ¡El rastrillo! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡Bravo, Paco! ¡Ja, ja, ja! Si checa con la pared, reventará. ¡Oh! ¿Has visto? Ha tocado la pared, pero no ha explotado. ¡Caray! ¡Hemos hecho la pompa de jabón más fuerte del mundo! Pues entonces sí que podemos jugar a la pelota. ¡Yujú! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Pero! ¡Wow! ¡Estoy flotando en el aire! ¡Guau! ¡Ja! ¡Guay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Oh! ¡No! ¡Se marcha volando! ¡Y se lleva a Paco! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahora cómo voy a salir de aquí? ¡Parece una pelota de goma! ¡Ya no puedo salir! ¡Oh! ¡Oh! Quedaré encerrado en esta burbuja toda la vida, pero no hay espacio. Y no hay nada que comer. Tranquilo, te sacaremos de aquí, Paco. Tenemos que reventarla. Pero, ¿con qué? ¿Nos ayudas a buscar? ¿El cubo? No. ¿El camión? No. ¿La carretilla? No. Ya lo tengo. Podemos utilizar una aguja del pino. Son muy afiladas. O las rosas están llenas de espinas. Pero es que esta pompa de jabón es muy dureza. Necesitamos algo más duro. ¡El rastrillo! ¡Sí! Tienen los dientes muy duros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué raro me siento! Tengo que aprender a andar otra vez como si fuera... ¡Oh! Un bebé. Vamos a darle de merendar a ese bebé tan grandote. ¡Mmm! Va, be, bi, bo, bu, burbuja. ¡Eh! Burbuja. Vive en una pompa de jabón súper sólida. Paco, es una pecera. Es verdad. En una burbuja hay aire y en una pecera hay agua. Y en este plato hay cantidad de galletitas. ¡Mmm! 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 CC por Antarctica Films Argentina